Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, sigo un poquito enfermo Y ya tenía incluso un video grabado para editarlo y subirlo esta mañana Pero salió una noticia mucho más importante que será el título de este video Alerta, nueva actualización El problema de estas actualizaciones de Last Day Es que Kefir realmente avisa por sus redes sociales Pero el que no está pendiente en las redes sociales, no se entera Es por ello que yo no suelo pedir esto, pero si puedes regalarme un likeazo Dejar un comentario, compartir este video por todos los lugares que puedan Lo voy a agradecer en el alma Vámonos para acá y hay una actualización increíblemente importante para todo el mundo Puedes entrar al juego, jugar normal y corriente Y ni te vas a enterar del update Tienes que ir a la Play Store o a la App Store Para actualizar de forma manual Y esta actualización, y ojo con esto Se han corregido más de 25 errores o bugs o problemas Que trajo la update de la semana pasada Entonces, imagínense lo importante de actualizar Muchas personas perdiendo objetos Muchas personas se les tranca la historia Muchas personas se les buguea las expediciones O lo que es la construcción del asentamiento, etcétera, etcétera Vino muy, muy, muy cargada Y afortunadamente ya esta actualización está corrigiendo todo O por lo menos la mayoría de los errores Probablemente por allí quede uno que otro Que lo irán corrigiendo en un próximo parche Así que compartan a todo el mundo Un likeazo Y vayan a actualizar para evitar tener alguna dificultad Y si por casualidad hasta ahora Tú eres una de las personas que no ha tenido problemas dentro del juego De todas maneras actualiza Para que pasemos un mal rato más adelante Como pueden ver acá Trabajo de mantenimiento y corrección de errores Respondemos rápidamente a los problemas que surgen Para que la experiencia del juego Last Day on Earth se acomoda Vamos entonces a entrar Recuerden que ya dentro de mi canal He estado subiendo un montonazo de guías De los mejores equipos Pronto les voy a traer evidentemente Nuevas guías e interesantes A medida que vayamos desarrollándose Incluso el video que tiene programado para hoy en la mañana Que lo dejaré para la noche Se los voy a montar hoy Pero simplemente va a ser en la noche Es probando una nueva combinación Que ya para mí creo que es La mejor combinación De personajes 100% todos infrecuentes Ninguno de categoría legendaria Para que todo el mundo lo pueda tener Y luego también Lo que me faltaría es terminar Mi diseño de asentamiento Pronto se los voy a traer Tranquilos Y por ahora De todo lo que podemos subir de nivel Podemos subir el muro El mural Ya lo subí El cuartel general Ya lo subí Me falta el cuartel normal Me falta el garaje Y la camioneta Eso van a ser los videos De este fin de semana Es decir Esto por aquí ya estamos listos Ok Me faltaría subir Esto de acá Que bueno Perdón Subí el cuartel Disculpen que era para subir A los mercenarios El cuartel general Es el que me falta Que esto es para desbloquear Una nueva sección de las expediciones Esto lo voy a hacer mañana El muro ya lo tengo listo Ok Que es como que Parte también De poder subir el cuartel A nivel 2 Tienes que subir primero Este muro a nivel 2 Entonces mañana Voy a estar Esta noche subo El mejor equipo para mí Frecuente Mañana voy a subir Esto por aquí Para las nuevas expediciones Y ya por ahí El domingo Voy a hacer una combinación Entre subir el garaje A nivel 2 Y subir la camioneta Que bueno A medida que vamos Subiendo la camioneta Creo que por ahí me dijeron Nivel Yo no la he subido No Nada más un solo nivel Pero creo que nivel 6 O algo así Ya nos pide subir el garaje Entonces una combinación Entre el garaje Y la camioneta Para ir llevándola Lo más alto posible Y evidentemente Tener un poquito Mejor desempeño En las expediciones Esto vendría sido todo No quiero hacer nada Acá en este video Porque entonces Las personas que actualicen Ya no verán este video Dentro de 2 o 3 días Y se perderá contenido de guía Por lo tanto Lo dejamos hasta acá Un video corto Pero estén pendientes A esta noche Que ahí sí Les traigo un pedazo de video Con el mejor equipo De personajes infrecuentes Que pueden tener No olviden Si les gustó No olviden Pulgar y salón De like Y no ver el siguiente video Familia Hasta luego